Bueno, la razón principal que me llevó a comprar este cuadro de Marga Blanco es porque lo primero es que desde el principio, cuando conoce su pintura, tiene un estilo inconfundible. Siempre que ves un cuadro de Marga lo identifica rápidamente. Y lo identificas por la forma que tiene de utilizar los colores, de contrastar los colores. Tiene unos colores muy particulares y una forma de contrastar muy particular que a mí personalmente me gusta muchísimo. Y, por otro lado, el trazo que tiene su pintura le imprime a los personajes, no sé, como mucha vida. Sus personajes tienen una gestualidad también muy particular. Siempre hay un rasgo en su rostro, en su cara, un gesto que lo imprime su trazo que también le da ese estilo que tiene sin duda Marga. Para mí, desde luego, ha sido un feliz hallazgo conocer su pintura.